¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Managuaza, sino que la respetamos, y a mí me resulta libre, que alguien se llene la boca, tomándose así de los grupos de fuera, y a mí no me vale el cuento, reírse por calidad, una cosa es respeto, y otra es como canta alguien, no puede cerrarse el puente, ni esta puerta de tierra, el carnaval es paente, y gente es la de la sierra, no puede cerrar la puerta, si alguien te dice te quiero, no sabe lo que no pueda, cantarte cada febrero, la sierra, del corazón de la sierra, yo soy rubrique señores, me considero serrano, pero por mí ven a correr, la sangre del gaditano, son tantas y tantas cosas, por las que soy comparsita, porque te quiero, y sé que muero, si faltó algún día, son tantas y tantas cosas, por las que soy comparsita, tus callejones, plaza las flores, y barrio las viñas, son tantas y tantas cosas, son tantas y tantas cosas, por las que soy comparsita, y por mi gente, que espera siempre, la fe de alegría, son tantas y tantas cosas, por las que soy comparsita, y por las que soy comparsita, y por las que soy comparsita, ¡cuánto te quiero! dime tu alegría, quién se la llevó, casita de plata, triste está tu puerto, Solo veo paro y desolación Triste está la luna cuando cada noche Su riso de plata baja pa' peinar A ese gran espero que es tu caleta Y con amargura me queda en el olvido Que han sumergido preciosa ciudad Yo te traje la luna blanca de Andalucía Blanca como su pueblo blanco Yo te traje la luna de plata de tu bahía De plata como el agua que la baña Yo te traje la verde luna Verde cargado de esperanza Verde como los ojos Verde de mi morena, la titana y unriqueña Así es mi verde luna Se apagaron ya las luces Se bajó el cielo Y el eco de tus aplausos va perdiéndose Que aquí mi fantasía no se terminó Y tendré nuevo motivo pa' cantarte Regresaré al corazón de la sierra Al pueblo donde yo vivo De donde vivo esta luna Que está soñando contigo Y volveré Y volveré Termado por los hachates El tiempo pasa factura Pero me queda la fuerza De nuevo para cantarte Aunque la fuerza me parte Que la fuerza me desp lighting La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la 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 la